Gracias. Buenos días a todas y a todos los presentes. Les saludo con mucho gusto. Quiero agradecer especialmente a la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, senadora Patricia Mercado, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, al senador Rafael Espino de la Peña por el apoyo y la convocatoria en conjunto para realizar este gran evento. De igual forma, saludo con mucho gusto a las organizaciones presentes, UNICEF, Organización Panamericana y Mundial de la Salud, SIPINA, Red de los Derechos de la Infancia en México, Save the Children, Coalición Movilidad Segura. Agradezco de igual forma la participación de grupos de niñas, niños y adolescentes a las mesas de trabajo, del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México y Save the Children México. Me permito también y para mayor claridad compartirles estos datos. En México cada día mueren atropellados tres niñas y niños. 70% de los accidentes ocurren a una distancia de pocos metros o en presencia de los padres o de la persona que está al cuidado de los niños. Esto habla de lo rápido que puede suceder los accidentes y de la necesidad de reaccionar igual de velozmente. En promedio, los accidentes en auto ocasionan que casi mil niñas y niños de entre uno y nueve años de edad fallezcan al año. Los accidentes vehiculares son de los accidentes más comunes en niñas y niños menores de cuatro años. Con esta iniciativa que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, busca poder garantizar el derecho a la movilidad que tienen todas las niñas, niños y adolescentes. Debemos enfocarnos en asegurar que las niñas, niños y adolescentes cada día, en cualquier lugar, tengan un camino seguro a la escuela o a cualquier lugar como su hogar y garantizar que se proteja su derecho a la vida en las calles y en su hogar. Muchas gracias. 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 Gracias.